Música Hemos promovido el desarrollo de la segunda Bienal de Escultura y Pintura denominada Miguel Furno, acá en el Centro Cultural Complejo Cultural Centro Chaqueño en donde contamos con la presencia de más de 100 artistas tanto locales, regionales y nacionales en donde esos artistas estuvieron pintando en vivo para que la comunidad pueda conocer todos los trabajos y los sentimientos que ellos tienen y que los plasman a través de un cuadro nuestra política y tanto del Instituto de Cultura fue tener un complejo a puertas abiertas para el desarrollo de todas las actividades culturales ya sea de las artes plásticas, música, danzas porque también estuvo acompañado con una gala de danzas árabes también con comidas típicas para que la comunidad toda, tanto de Sespeña como del interior pueda acercarse al complejo cultural y compartir la cultura que se manifiesta a través del arte en este caso La verdad que vas teniendo un camino coherente Puertas Abiertas es lo que pasó la Federación de Colectividades obviamente estuvo en la organización pero ustedes, bueno, han recibido a todos estos artistas que también vinieron de distintos lugares del país Sí, nosotros desde el inicio de nuestra gestión hemos impulsado un ciclo que se llamaba Arte de Puertas Abiertas en donde teníamos la visita de todos los artistas tanto locales y regionales que promovían su arte, sus trabajos para que fueran conocidos debido a que ellos nos contaban con un espacio en donde mostrar hacia la comunidad los trabajos que ellos desarrollan y el objetivo del complejo cultural centro chaqueño que depende del Instituto de Cultura es promover y difundir todas las actividades culturales y además de, sabemos que la cultura como una herramienta de inclusión social y desarrollo de la comunidad es por eso que nosotros estamos muy abiertos a todos que puedan participar con su arte acá en el complejo cultural y residimos con las puertas abiertas por así decirlo sin, sabemos que la cultura no tiene ni color político ni de culto, ni de nada o sea que pasa a toda frontera así que lo esperamos al que quiera promover su sobre y difundirla acá en el complejo cultural centro chaqueño que van a tener un espacio para poder desarrollar todo lo que están haciendo Hablando de jueves de Puertas Abiertas ¿van a continuar a partir del jueves que viene? Bueno, a partir del jueves que viene como todos los jueves estamos, ahora vamos a dejar digamos en disposición todas las obras que fueron realizadas en vivo acá en el complejo cultural durante este fin de semana para que puedan ver digamos verse a la comunidad y nos puedan visitar porque ya tenemos delegaciones de todos los colegios que nos están visitando y conocer un poco de cultura para de cultura digamos en artes plásticas y van a haber algunos artistas locales que han pintado en vivo y que van a explicar a los alumnos tanto de la secundaria como primaria de qué se trata y qué técnicas utilizan ellos para llevar a cabo esas obras las obras Gracias por ver el video.